Hola, míster. Andrés Villetes de la Radio Galega. Ha habido dos partes diferentes, yo creo que más en goles que en juego. ¿Cómo juzgas tú, en tu opinión, qué le ha pasado el equipo en la segunda parte? El equipo lo ha pasado, que hemos salido siete minutos mal en el inicio de la segunda parte y nos ha costado los tres puntos. Hasta el momento estábamos haciendo un partido bastante bueno y luego, bueno, es normal, ellos tienen buen equipo, tienen buenos futbolistas, es normal que por momentos nos hagan sufrir, pero solamente ha sido siete minutos de una mala salida donde nosotros nos podemos permitir. Nosotros tenemos que estar 90 minutos, no regalar absolutamente ni un segundo y en eso tenemos que mejorar. Por eso te decía, en que achacabas esa segunda mitad del club deportivo Lugo, porque yo creo que en la primera parte, con respecto a lo que ha sido tu primer partido como visitante que fue en Vallecas, creo que Lugo ha competido más y puedes estar en ese aspecto más contigo de lo que hoy ha hecho aquí en Alcoraz que en Vallecas. Pero necesitamos hacer 90 minutos, necesitamos hacer 90, nos ha costado siete minutos el partido, no nos lo podemos permitir. Tenemos que aprender y levantarnos, seguir trabajando, aprender de las cosas buenas que hemos hecho, que han sido bastantes, pero ante un buen equipo como hoy hay que hacer 90 minutos de muy buen trabajo para sacar los tres puntos. Hemos dejado durante siete minutos de hacer dos o tres cosas que en la primera parte no nos ha ocurrido y eso al final ha sido la consecuencia de que ellos han metido los dos goles. Hasta el momento estábamos creo que bien, luego el equipo ha acabado más o menos bien, pero las llegadas que hemos tenido tampoco hemos tenido la fortuna que han tenido ellos en el segundo gol. ¿Ha sorprendido al Huesca o crees que ha sorprendido al Huesca, sobre todo en la primera parte cuando lo fuiste a buscar arriba, cuando lo presionabais allí en campo del rival? No, eso sería una pregunta para Michel. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, intentamos crecer, intentar tener nuestra identidad, nuestro modelo y hay que seguir mejorando porque lo necesitamos y necesitamos empezar a sumar e ir avanzando. Mister, buenas tardes en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tenía muy estudiado al Huesca, lo digo porque ha sorprendido, o por primera vez ha puesto un sistema Michel con dos puntas, con un rombo en el centro del campo y pese a algo novedoso, el Lugo ha jugado mejor en la primera parte. Bueno, nosotros cuando hemos visto la alienación hemos predecido que podía ocurrir lo que ha pasado y sobre lo que nosotros hacemos debemos tratar de intentar contrarrestar a lo que hace el equipo rival. Hay veces que nosotros podemos trabajar pensando en que pueden jugar de una manera y en el momento te pueden cambiar y tenemos que estar capacitados. Así ha sido, los chicos han salido bien, hemos hecho una buena primera parte, pero vuelvo a repetir, no es suficiente como para poder llevarnos los tres puntos ante un equipo como el de hoy. Pensando que quedan cinco días prácticamente para el cierre de mercado, desde que llegaste has dicho que te conformabas con lo que tienes, pero ¿puede suceder algo en estos últimos cinco días o no? No lo sé, sigo diciendo lo mismo. Hoy se ha demostrado que el equipo puede competir en cualquier campo, simplemente tenemos que corregir algún pequeño detalle para realmente ser mucho más regulares dentro del trabajo, conseguir los objetivos y conseguir los resultados.